El dolor y la angustia por la pequeña Alison consternó a decenas de familias ecuatorianas. Sus padres buscan consuelo al haber perdido a su ser querido, mientras otros tienen a sus familiares en proceso de recuperación. Sí, gracias a Dios, el momento que llegamos yo estaba consciente y hasta ahora igual lo miro, que está consciente de todo lo que ha sucedido. La mayoría de heridos que fueron hospitalizados en Ambato presentan una leve mejoría, lo que hizo que sus familiares levanten su autoestima. Traumatismos, prácticamente golpes en la cabeza que fueron adecuadamente intervenidos. Gracias a Dios está pues ya en recuperación y vamos a ver cómo va evolucionando la situación. De acuerdo a los diagnósticos médicos, las víctimas mejoran su estado de salud con el pasar de las horas. De los seis le puedo comentar que han respondido adecuadamente y están en un proceso de recuperación. Para quienes se encuentran con los pacientes en las camas del hospital, la ayuda debe continuar y a que el proceso de recuperación necesita de una mayor atención. Los que están heridos de gravedad, aquí no se termina el problema, el problema continúa, tienen que tener terapias. La indignación de esta gente va en aumento ya que consideran que a más de la falla mecánica existieron otras anomalías. Que no puede ser posible que un bus vaya de exceso de pasajeros, que los choferes responsables bajen en exceso de velocidad, siendo un camino muy peligroso. Al no encontrarse al conductor, de acuerdo al informe de la policía, los familiares de las sobrevivientes emitieron un mensaje. Si está vivo, solo que le haga funcionar la conciencia. De esta forma, esperan recibir algún tipo de ayuda para sacar adelante a los integrantes de sus familias. Clever Tango Unimax.